En esta edición especial de Unirío TV estamos acercándoles a ustedes las actividades artístico-culturales, científicas que se han desarrollado con motivo de los 45 años de la Universidad Nacional de Río IV y también pormenores de la sesión interlegislativa del Consejo Deliberante de Río IV, Holber y Las Higueras, que tuvo lugar en el Aula Mayor de la Universidad Nacional de Río IV. Por ese motivo nos acompaña el rector de nuestra universidad, el profesor Roberto Rovere. Gracias por estar acompañándonos. Gracias a ustedes por esta propuesta. ¿Cuáles fueron los ejes que se abordaron en la sesión? Básicamente los ejes abordados tienen que ver por un lado con el apoyo de parte de los consejos deliberantes de Las Higueras, de Santa Catalina y de Río IV, a este aniversario, a esta instancia que nos toca a la universidad en nuestros 45 años y de alguna manera también respaldar la universidad, universidad pública, la universidad gratuita, la universidad abierta a todos. Esto fundamentalmente es a lo que hace mención en uno de los primeros puntos del acta acuerdo. ¿Y cuál ha sido el posicionamiento de los diferentes consejos? El posicionamiento realmente fue excelente, yo diría más de lo esperado. Realmente hubieron presentaciones y exposiciones muy interesantes. Planteando la importancia, la valoración, el significado que tiene la universidad para la localidad y digamos hoy para lo que es el Gran Río IV, que de alguna manera la reunión de hoy, en esta sesión interlegislativa constituye el Gran Río IV y la universidad de alguna manera ha dado ese lugar y se ha convertido en una especie de sede para concluir y para convocar a los consejos deliberantes. En su carácter de rector pero también de profesional que ha tenido una vasta trayectoria en la universidad como docente, como investigador, ¿cuál es el balance que se puede hacer de estos 45 años de vida de la universidad pública? Hoy hablábamos con un periodista y me decía si la universidad con 45 años era una universidad adulta o una universidad joven. La verdad es que es difícil decirlo. Yo creo que la universidad llegó a un estado de adultez. Lo que nos toca ahora es trabajar sobre las experiencias, ¿no? Trabajar sobre las experiencias, corregir errores, fortalecer muchas de las actividades que se vienen desempeñando. Hay muy interesantes actividades desde el punto de vista de lo científico, de lo tecnológico que están muy encrucijadas con el quehacer cotidiano de la comunidad. Y bueno, hoy nos toca esa responsabilidad de seguir trabajando, por supuesto, en la incorporación de conocimiento, seguir creciendo en el conocimiento, pero trasladar ese conocimiento y a intercambiarlo con las comunidades, con las experiencias y con el conocimiento que tiene la comunidad, como decimos, para realmente comenzar a resolver los problemas que la sociedad nos reclama. Y que, por supuesto, son cambiantes conforme al correr de los tiempos, a los contextos que nos van sucediendo. Bueno, hoy tenemos un contexto más allá del nacional, el internacional, que creo que también es preocupante y probablemente nos obligue a ir pensando en qué es lo que se viene a nivel mundial. Y bueno, esos son los desafíos, es lo que nos mantiene despiertos. Profesor Roberto Rovere, gracias por acompañarnos en esta propuesta de UNIRRIO TV. Gracias a ustedes y felicitaciones por esta apuesta en ese año. Gracias. 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 Gracias.